Es una especie de leyenda de ingeniería de la RDA Vaya mierda de coche, vale De 0 a 60 en 22 con 5 segundos Con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora Y todo por económico consumo de 9 litros Como un Renault 5 más o menos Se podría decir menos en el consumo Que consume menos un Renault 5 O sea que esto es una mierda Dame un Renault 5 Dios, que chaqueta más horrible tienes Que mierda Que eres tú, tío ¿Qué es este señor? Dios, como suena dos tiempos, tío Parece una puta corta césped Muy buenas, peños de 084 Vamos a pasarlo puta madre a Jalopi Jalopi, tíos Es un juego parecido a The Long Drive Lo que pasa es que mejor ensamblado Más complejo y con más cosas que hacer Y con un objetivo, vale Va a ser ensamblar esta mierda de coche ruso Y llevarlo del punto A al punto B Durante unos recorridos Que van a ser o más difíciles o medios o fáciles Depende de lo que quieras escoger Vale, vamos a empezar Jalopi Nuevo juego Está en español Yo no tengo nada Tutorial Yo quiero comenzar con tutorial y todo Por favor Sobre el despertador Tío Luf me está diciendo que despierte Que despierte Me está diciendo el tío Luf Ah, está despierto, por fin Tiene unos gráficos Muy limitados Cualquier patata de mierda puede mover este juego Ah, está despierto, por fin Quédate más tiempo en la cama Y el día nos convertirá en idiotas Me acaba de llevar ese imbécil Me acaba de llevar Uf, tienes una chaqueta un poco estridente Ven, tengo algo importante como estarte A ver qué me vas a dar, cabrón Ven, ven, está justo aquí fuera Vamos, loco No puedo saltar Me puedo agachar, sí Puedo robar algo aquí No tienes nada, eh Vale No corre Vale, nada ¿Qué me vas a enseñar, tío Luf? ¿Qué es esto? Tienes todo cerrado, eh, cabrón Bueno Se pueden hablar bastantes cosas Oh, creo que voy a enseñar mi coche Este de aquí es tu Laika 601 Deluxe Oh, Dios mío Es una especie de leyenda De ingeniería de la RDA Vaya mierda de coche Vale, perfecto De 0 a 60 en 22 con 5 segundos Con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora Y todo por económico consumo de 9 litros Como un Renault 5 más o menos Se podría decir menos en el consumo Que consume menos un Renault 5 O sea que esto es una mierda Prefiero un Renault Dame un Renault 5 Eso sí Si conseguimos que arranque, por supuesto No te preocupes Lo tengo todo preparado Solo necesitamos construirle un motor Ponerle ruedas Instarle puertas del lado del pasajero Y limpiarlo un poco Por supuestillo Así que comencemos Si está la puerta de repuesto Está allí encima En el montón de chatarra que tienes detrás Madre mía Si miras de cerca Podrás ver ¿Qué es aquella ahí arriba? Sí parece, ¿verdad? Además marcada con otro color ¿Eh? ¿Eh? Me la llevo El tío está cachas, ¿eh? Vale, muy fácil No es muy elegante Pero está puesta Por supuestillo Cuéntame Bien, ahora instalemos el motor Si abres la puerta del conductor Verás que hay una palanca negra Tirada de ella Y se abrirá el capó El capó El capó Vale Es esta de aquí La encuentras una palanca negra Debería estar justo debajo del volante Esta, ¿no? Esta es Bueno, negra Vale, eso es Lo tienes Bien, ahora levanta el capó Tiene el logo como de Lada ¿Vale? El Lada también es un coche ruso Bien, ahora levanta el capó Y te diré que hay que hacer Por supuestillo Como puedes ver Necesita un motor Bien, vamos bien Tengo un montón de piezas de serie En el garaje Ve a coger una Y te diré para qué sirve Dios, qué chaqueta más horrible tienes Qué mierda ¿Qué eres tú, tío? ¿Qué es este señor? Vamos a ir al garaje Venga Ah, mira Se abre solo Amazing La batería Una batería de plomo 12 voltios Que proporciona energía eléctrica al vehículo Vale, vamos a meterla Las piezas están en el garaje Coge Sí, por supuesto Mira, te hizo hasta donde tiene que ir La batería te permite utilizar las luces Si tu Laika no arranca Primero debes de usar la batería Por supuesto, vale Adelante Instárala en el motor Vale Una batería de plomo De hace falta estar Al 100% de carga Y con un kilo de peso Este está mucho más Mucho, 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 mucho Mucho más logrado Que de long drive ¿Vale? ¿Dónde va a parar? Vale Esto es la bobina de encendido De serie Vale Vale, vamos a meterla Es lo único que meteremos en este juego Vale Te dice dónde va Es que está bien Esa cosita es la bobina de encendido Vale, perfecto La bobina de encendido Canaliza la carga de energía Para arrancar el motor Perfecto Aunque la bobina de encendido No esté malas condiciones Puede costar Arrancarlo Vale Adelante Instábala en el motor Vale, bien Bobina de encendido Vale Durabilidad 3 de 3 Valor de venta 1 Vaya mierda Sigamos Esto es el vaso Tanque de agua de serie Vale Esto es como si fuera El vaso de expansión ¿No? Digo yo Yo no soy mecánico ¿Vale? Lo recuerdo Este es el tanque de agua Proporciona agua para mantener Ah, para brisas limpios ¿Veis? No lo había dicho bien Manténlo en buenas condiciones Empezará a perder agua Y pronto estarás conduciendo Sin visibilidad Perfecto Adelante Instáralo Perfecto Vámonos ¿Qué más encontramos por aquí? Carburador de serie Vale Esto es lo que mete Combustible al motor Para que Haga la explosión Y mueva Bien Eso es el carburador Que controla el consumo De combustible del coche Cada vez que controla Que a su vez Controla cuántos kilómetros Por litro Saca tu Laika O sea que esto es importante Tenerlo bien Un carburador viene Bien mantenido Hará que gastes menos combustible Y podrás viajar más lejos Por menos dinero Adelante Instáralo Zrasca Perfecto Vamos a por lo que queda Creo que ya queda Solo el bloque motor Y alguna mierda más Filtro de aire de serie Creo que primero Habrá que poner el motor Bien Lo que hay es el filtro de aire No es un componente esencial Pero es útil El filtro de aire No es necesario Para el funcionamiento de Laika Pero es buena idea Tenerlos Porque reduce La velocidad de desgaste Del bloque de motor Adelante Instáralo En el motor El motor El motor todavía no está colocado Pero bueno Como podéis ver He metido todo ¿Por dónde coño meto ahora el motor? ¿Por dónde le meto? Pues ahora lo vamos a hacer Vamos a ver Cogemos el motor entero Que el tío puede con el motor De serie entero Y le colocamos Tienes el bloque motor Es el núcleo de tu Laika El bloque motor define El rendimiento principal De tu Laika Incluyendo la velocidad máxima Y la aceleración Un bloque de motor Normalmente Ahora que tu Laika Tenga un bajo rendimiento Mételo por debajo De todo eso Si tienes cojones Frasca Vale Un motor de dos tiempos Vaya mierda Pero esto es como el de una moto De 50 Bueno De 50 O todos los motores De dos tiempos Pequeño con dos cilindros Vaya castaña Todavía tenemos que instalar El tanque de combustible Vale Ahora voy a ello Ahora voy a ello Compañero ¿Qué es eso? Aquí no Parece esto Tanque de combustible ¿También va adelante? Dios El Laika es una mierda Ese trozo grande de metal Es un tanque de combustible Que contiene combustible Para tu Laika Algunos detalles sobre ello Lo primero funciona Gracias a la gravedad Así que necesitarás Abrir el capó Llenarlo directamente Al repostar Vale También tu Laika Tiene un motor de dos tiempos Esto significa que debes Añadir algo de aceite A la mezcla de combustible Perfecto No añadir aceite al combustible Que hará Que el motor No esté le ubicado Y se desgastará más rápido Pero demasiado de aceite Hará que caiga el rendimiento Perfecto Asegúrate que mantienes El tanque de combustible Correctamente Si se deteriora demasiado Tendrá que un montón de fugas De combustible Perfecto Adelante Instálarlo en el motor Trasco Bien Ya está casi todo listo Buen trabajo Ahora creo que habrá que echar aceite Ahora al llegar al tanque No llegaremos a ningún lado Sin combustible Debería haber una lata de combustible Una botella Todavía tenemos que llevar El coche de gasolina Y de petróleo Vale Voy a cogerlo Este señor El repostar Vale Ah perfecto Lata de combustible Mira Te aparece la barrita en amarillo Que es lo que le queda todavía Vale vamos a ver Bien hecho Ahí tenemos una lata De gasolina Perfecto Si la uso sobre la tapa Del combustible Cada vez que vamos a instalar Empezar a llenar El coche de combustible Vale Vale Botón izquierdo Vale Tampoco Vale como dijo Voy a Voy a mantener Una proporción De ¿Cómo se tiran las cosas aquí? ¿Dónde se tiran las cosas aquí? Vale Perfecto Voy a mantener Dijo que había que meter aceite también Vale Recordadlo Botella de agua Y aceite de dos tiempos Vale Vamos a meter Mistol Vamos a meter Es una botella de aceite de dos tiempos Vale Perfecto Tendrás que añadir una gota de eso Para mejorar la mezcla de combustible Y en el que afecta los tiempos Como el rendimiento El desgaste del motor Una mezcla suave Dará como resultado Unos vehículos más rápidos Pero aumentará el desgaste del motor Una mezcla fuerte Dará el resultado opuesto O sea Cuanto más aceite de leche Menos rendimiento Pero aumenta No se joderá tanto el motor Y viceversa Voy a usarlo con el depósito de combustible Para llenar Vale Vale Hay Mezcla suave Suelta eso Si has terminado de usarlo Le meto más No Ah Vale Perfecto Aquí se tira Vale Vale Bien Mezcla de aceite Óptima Vale Entonces vamos a meterle Vamos a meterle Un poco más de Coño Cabe perfectamente Voy a meterle más combustible Que creo que ya agotaremos La lata aquí Perfectamente Vale Ya no tengo nada más ¿No? Voy a guardarla No sé si me hará falta Vale La ponemos ahí A ver si está hasta arriba Pero 9 de 10 ¿Pero por qué no lo has metido todo? Gilipollas Por Dios Vale Ya no tiene nada Suelta eso Si has terminado de usarlo Me lo llevo Por si acaso Que no lo quiero soltar Que lo voy a Me lo voy a llevar Por si tengo que venderlo Tío Payaso Vale Bien Y falta el agua Para echar En el En el vaso este Para los limpios Que si no No me veré Un pimiento ¿Has cogido una botella de agua? Buen trabajo Hombre Ya lo sabes Estoy muy loco Si lo usas Con el tanque de agua Que hemos instalado Podemos llenar el agua Es todo muy intuitivo Aquí Suelta eso Si has terminado de usarlo Me lo llevo también ¿Pero eso está hasta arriba ya? Que no lo quiero soltar Pero En serio Te pasemos a los neumáticos De acuerdo Vamos a conseguir unos neumáticos Para el coche Como puedes ver No llegaremos muy lejos Sin ruedas Vale Hay un gato en el garaje Tráelo y podemos empezar Ahí está El gato y los neumáticos Todo perfecto Gato Es una pasada Porque te va diciendo Más o menos Donde hay que poner todo De acuerdo Pon el gato coche Le ponemos Ahora simplemente Gira el mano Hostias Dios Se ha levantado un montón Verás que ahora Puedes usar Verás que ahora Puedes usar Una barrera Una barreta Pero siempre tienes que Tener instalados Los neumáticos En la carretera Suelta eso Vale Venga Tiene alguna posición O es igual Bien Ahora simplemente Instala el neumático De carretera en el eje Plof Aprieta con la tuerca Aprieta Con tu barreta Where is the fucking barreta Trae para acá Le apretamos Está bien apretado Si o no No Le estoy aflojando Mierda Joder Vale ¿Dónde está mi barreta tío? Ah vuelve otra vez a su sitio Que inalámbrico es todo Aquí Apretado Vale Una vuelta es suficiente Tiramos la barreta Que se vuelve a poner En su sitio Estupendillo Cogemos esto Y le ponemos aquí Vale Vamos a Apretarlo Bien Ahora puedes soltar el gato Y podemos hacer lo mismo Del otro lado Perfectillo Perfectillo Venga Vamos esto Cogemos todo el gato Habrá que bajarlo primero Bien Vale Perfecto Ahora vamos a ponerlo en este lado Ahí estamos Vale Vamos a coger Las ruedas que nos quedan Ah primero hay que subirlo ¿Eh? Primero hay que subirlo Perfecto Llevo la barreta en la mano ya Cosa fina Ya sabe lo que va Barreta del orto Vale Le vamos a poner Esto Esto aquí Esto Apretado Perfecto Tirada Se tiran los objetos En el botón central del ratón Vale Y los neumáticos Ya casi estarían Cuando salga mi tío del medio Porque está Extremadamente estúpido Sal del medio Panoli Sal del medio Me cago hasta en tu puta madre Bien Ahora veamos como arranca Por supuesto Compañero Estaré en el coche Deberías cargar el maletero De piezas de repuesto Que quedan en el garaje Ujo Nunca se sabe Que necesitarse en la carretera Por supuesto Tienes razón Te vas a montar con el gato puesto Dígase No puedo Vale Vamos a bajar Esto Vale Cogemos esto El gato me lo llevo Sí o sí Vale Esto está Esto está Vale Vamos a mirar Qué pieza de repuesto Más me puedo encontrar Yo creo que no hay nada más El agua Que tengo alante Esto que es Comprar almacenamiento Cancelar Realizar pedido Esto es para pedir piezas Vale Me parece estupendo Vale Yo creo que ya no hay nada más Dios Vivía en un taller Qué asco doy Vale Voy a ver si encuentro alguna pieza más Porque si me dijo que Bajamos esto Esto Aquí había dejado una botella ¿Verdad? Sí Me lo llevo Que todavía le queda Uno de agua Cambian bastantes cosas En el like Eso sí Es una mierda de coche Voy a ver si encuentro algo por aquí ¿Vale? Bueno El tutorial está fenomenal Tengo que decir que el tutorial Está bien logrado A ver si encuentro algo Tíos Porque No hay nada Nada y nada ¿Vale? El contenedor no hay nada Se puede Se puede interactuar Algo con el ambiente No demasiado tampoco ¿Hay algo aquí? Que me pueda valer Dios Estamos en un puto desguace De todas formas Vale Voy a ir al coche arriba A ver si hay algo No hay nada Vale Pues creo que nos vamos a tener que ir Porque aquí ya no hacemos nada más Vale Está guardado todo Mi tío está ahí con su Chaleco asqueroso Y nos vamos a meter dentro Ahí está Bien Antes de salir Vamos a finalizarte Con algunos compañeros importantes Perfecto Aquí tenemos el manual De mantenimiento Que detalla El funcionamiento básico Del coche Gracias Aquí dentro encontrarás Información sobre el resumen Básico del ALCA Detalles De la instalación Del motor actual Y lista de carga Que llevamos en el momento Ese tipo de cosas Vale Puedes pasar páginas Seleccionando a las siguientes esquinas De las páginas Vale Muy bien Bueno Será de interés No dejar este manual Pero léalo De la Unión Soviética Mostrando su fuerza Y ambición Madre mía Bueno En fin Vamos a darle para adelante Venga Deberíamos de leer Esto luego por ahora Luego por ahora Puedes soltarlo Vale Pues le soltamos Se guarda allí En la bandejita Vale Luego necesitarás un mapa Oh A ver Deja a ver Este es importante Te permite seleccionar Que ruta tomar En cada destino Vale Perfecto Esto ya es Por donde ir Por el bueno Ruta larga 402 Esto que es 300 No sabemos lo que nos puede ocurrir 400 y pico kilómetros Vamos a ir Creo que por la ruta 2 Lo que pasa es que Me está diciendo Que parece que voy a gastar Bastante combustible Vamos a ir por la ruta 2 Venga No sé Lo marca Cuando se hayan seleccionado Una ruta Estamos obligados A seguirla Perfecto De nuevo puedes pasar La página Seleccionando las esquinas Superiores De las demás páginas Incluye un seguimiento De tus estadísticas Y los desbloqueos Vale Puedes echar un vistazo Luego De momento tenemos De momento cierro Cerramos Finalmente Las llaves Gracias tío Mételas en la inición Espera un momento Cerrar la puerta ¿O qué? No Bueno En la inición Espera que cierre la puerta Tío Adiós Están metidas Vale ya está ¿Qué? ¿Me dices algo más o no? Ahí estamos Hostias Dios Como suena Dos tiempos Tío Parece una puta Corta césped Así comienza Nuestro viaje Tío Dios Suena a moto Tío A moto de estas De asquerosas De 50 Que tenía yo Cuando era un crío Así comienza Nuestro viaje Dirígete hacia Dresde Vale Viajaremos Por la autobahn Esta En esta primera parte Eso te permite Felicitarte con el like Vale Tiene el warning Para las lunas Dios Creo que pasó Bueno Va bastante bien Va Es una mierda De coche Vale Pero bueno Lo tal Creo que no va a ser Meterle demasiada caña Dios Que puta mierda De coche Por Dios Tío Pero porque no me estén Que me haya regalado esto Hay que irse fijando En la carretera Porque durante Durante el juego Van apareciendo Van apareciendo Cosas tiradas por el suelo Y se pueden aprovechar Vale Vamos a 60 Pero a saco Dios Como va el like Tíos Madre mía Como va el like Como el like Dios Un tanque allí Tío Hay un puto tanque Oh Dios Como está este coche Por detrás Es una mierda Bueno Vamos casi a 80 Ya ha bajado El combustible Un montón Un tercio Vale Y ahora que Esto que es una puta rotonda Si es una rotonda Que simpleza De juego ¿Veis? Es un juego Que puede correrlo Cualquier patata De ordenador ¿Vale? Uff Si no le toque Casi ¿Qué pasa? Joder Y si que le dice daño Tío Paramos Un momento Está como echando humo Vamos a parar Un segundo A ver si Para Cómo va esto Coño A ver si A mí no me No me Que bajo Y te meto Un puñetazo Ah vale Para abrir el coche Era aquí Va a ser un viaje largo Esto me parece a mí ¿Qué pasa? Si te lo hay De pequeño Usado Para que te hable De culpar Para durabilidad 3 de 3 ¿Por qué estás echando humo? ¿Qué he echado humo? Y Motor Durabilidad 2 de 3 Vale ¿Y cómo lo arreglo? Durabilidad 2 de 3 No sé cómo lo arreglo Bueno No tengo herramientas aquí Coño El gato No vale para mucho Nada Pues vamos a continuar Venga No sé qué ha pasado Bueno Todo esto Todo esto Ha sido para No hostia Hay a uno Vamos campeón Vamos Laica Oh dios Cómo va este coche Joder Ah Qué bien Volver a carretera De nuevo Ya te digo En esta mierda De coche Más todavía Un si cabe Ha pasado tanto tiempo Desde que Viajé fuera de Berlín Oriental Tío Estás un poco anticuado Oh Eso era una marcha de barro No debería haberla pisado Dios El de atrás Hijo Más no puedo ir Aún más Sin seguir De Alemania Occidental Ten paciencia Que voy con esta mierda Ya no puedo ir a más Vale Le he echado agua Y no parece Que haya solucionado nada Estoy jugando De demasiada velocidad No me está gustando esto Vale Vamos a A 80 Vamos a 80 Y lo estoy pasando Putas ahora mismo Dios De atrás Me la está pegando Pardisa Adelántame Gilipollas ¿Qué pasa? Venga Pásame Así que te enseñaré Cómo hacer esto Vale Los viajeros Se pueden llamar Sin permanencia En el movimiento Mejor Así que pasen Vale Estaba diciéndome Que debemos De aprender a vivir De lo que nos da La carretera O sea Que si me encuentro Algo Que lo mangue Directamente Dios Tengo el coche Hecho una puta mierda De cerdo No tengo nadie detrás Tengo la cabeza Que me gira 360 grados Eso está bien Me echa un poco humo Pues porque me dio Un bombazo Al principio del capítulo Con alguien ¿Vale? No sé cuánto Será de verdad Lo que tengo que andar Los 200 Espera Vamos a mirar Vamos a mirar Que aquí hay Un coche parado Vamos a robarle Ponemos el warning O no le ponemos No le ponemos Que le den por el culo Vamos a ahorrar Batería Abrimos Bajamos Vamos a robarle Aquí a este Uy Uy Que encuentro aquí Uy Reparación del motor Tengo un foco Jodido Manda narices Ah vale Espera un momento Eh Tengo dudas No sé si No sé utilizarlo ya Reparado Vale Voy a guardar El kit de reparación Joder Que de puta madre Que me haya donado esto Por Dios Cabe aquí Perfectamente Creo que vale Para otro uso más No estoy muy seguro Mira Que cojones Porque está echando Que coño Dos de tres Pero es que he reparado Si no he reparado nada Me cago en Satanás Kit de reparaciones Está echando aquí humo Esto Me cago en Satanás Motor Es el motor Además Lo que tenía jodido Venga ya está Le guardamos ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? Quiero ver Salchicha Es carne picada Normalmente de cerdo Metida En intestinos No sé ¿Esto que lo puedo Traficar luego Con él o qué? Puede ser Puede ser Sí creo que era así La historia Vale Me llevo Las cajas de salchichas Guardadas aquí Como un gitano Ahí está Basta A los cojones Y al coche A ver que puedo robar Más de este coche A ver que aquí tenemos Una rueda Durabilidad Zona de tres Está hecho una mierda Me la puedo llevar Para vender Eso sí Calcomanía Amarillo Dos Qué coños El aspecto amarillo En dos tonos Ayudará a mostrar Al mundo Que hay Qué coño Me lo llevo Es para pintarlo Vaya gilipollez Vaya gilipollez ¿Cabe por aquí? No cabe No cabe No cabe Y no lo puedo tirar Aquí otra vez Vale Vamos a ver Vamos a dejarlo aquí De un momento La rueda está Hecha una mierda Mira que coche De mierda Vale Vamos a mirar El motor Cómo le tiene Esas cosas Uh Le tiene vacío La han desvalijado Entero Aquí vino alguien Y la ha hecho Vale Esto está hecho una mierda Vale Ya no puedo aprovechar Nada más de este coche Las ruedas Dos de tres Tres de tres Uno de tres Y dos de tres Creo que le voy a mangar Una rueda Pero no la puedo llevar Entonces Creo que no voy a hacer nada No sé cómo están mis ruedas Están sucias Simplemente Están sucias Nada Me llevo esto Vale Creo que había un truquillo Que si te montabas en el coche Con esto metido Podías conducir Aunque se vea bastante mal Cerrar Cerrar ¿Qué sé? ¿Pero ya lo puedo pintar o qué? Ah Ya lo puedo pintar Pero esto me puede decir Lo que vale Valor de 20 a 10 No Lo voy a vender Porque me da igual El aspecto estético No va a dejar utilizarlo Vamos a pintarlo Va Dios Oh my fucking Lo ha pintado por abajo En plan hipster En plan raro No sé Vamos allá Vamos a continuar con el viaje El juego está de puta A mí el juego me está gustando Me está gustando Me está pareciendo Mucho más entretenido Que The Long Dark Hoy The Long Drive ¿Vale? Mucho más Vale No viene nadie Bien Esto como podemos ver El coche se va degradando Mucho Mucho No poco Se va degradando mucho Hasta que finalmente Ya no funcione Entonces ahí es cuando Lo habrás cagado Y tienes que utilizar Los recursos que te va dando La carretera Para sobrevivir Se está haciendo de noche Yo lo que no sé Es porque no se limpia No se limpia Tíos No se limpia No sé por qué no se limpia Bueno Pues nada tío Pasamos de ello Los frutos del camino Vienen a nosotros De formas distintas Hay que robar Hijo Está diciendo Un coche abandonado Puede proporcionarnos Con neumáticos de repuesto Que tanto necesitamos O puede que En una caja Al lado de la carretera Nos pueda cambiar Por un poco de combustible Lo que necesitamos Nos lo dará Solo necesitamos fe Vamos a poner Las luces ¿No? Tengo el coche Ciego de un lado O sea que Pues de ese ¿No? Parece ser Hay mucha mierda Eso sí Por lo que estoy viendo Dios mío Dios Vamos a parar aquí ¿Qué pasa? Pero si no hice nada Tío Hay que pararlo Es verdad Paramos Frenos Sale directamente Vamos a mirar Que tenemos aquí Hola ¿Qué es esto? Pero no me dices Lo que es Lo cojo O no lo cojo Esperad un momento Vamos a llevarlo hasta aquí Porque igual Puedo rellenar Algún nivel De la Del coche Y Tiene máximo Tres usos Salchichas Lata de combustible ¿Esto qué es? Tío ¿Me la llevo Y voy conduciendo Con ella? Venga Ahí está Este es el bug Oh no Ya lo han quitado Han sido listos Antes se podía hacer esto ¿Eh? ¿Y no lo puedo soltar Encima del coche? No Vino Valor de venta 62 Estoy que cambiarlo 3,5 Fuera Vale Dos botellas de vino Y las salchichas Si no las pudiese llevar Sería la polla Así Nada Las tira ¿No? Al entrar en el coche Las tira ¿No? Sí Pues nada Venga Vámonos Arrancamos el fucking coche Vale Perfecto Quitamos freno a mano Vamos allá Dios No tiene ni luz En el interior De lo mierda que es esto ¿Estás notando Los cambios de paisaje? Sí Estamos entrando En lo que se conoce Localmente Como triángulo negro Tengo que ir dressing ¿No? Sí Todo de frente Madre mía Qué fatal va este coche Los gráficos son Me recuerdan mucho Aquellos primeros juegos Que tenía yo En los En los En el Pentium 300 O así O Pentium 500 Qué mierda macho Había uno que era un simulador Así como virtual Pero a ver A mí me da igual Los gráficos ¿Vale? Porque este juego Por ejemplo Tiene unos gráficos Que son una mierda En comparación Con cualquier otro De su categoría Ahí está Pero sin embargo Me parece muchísimo más divertido Ve al motel Descansaremos un poco Y cruzaremos El ref de mañana ¿Vale? ¿Y dónde está el motel? ¿Para acá? Sí Para acá Por ejemplo Tiene una mierda de gráficos En comparación Con ¿Cómo se llama? The Long Drive Se ve mucho mejor que este Pero sin embargo Es infinitamente más divertido Este juego Que The Long Drive O sea que lo prefiero Pero mucho más Mucho, mucho más Vamos a buscar un motel Para dormir Mi tío y yo Y buscaremos una tienda Para vender Toda la mierda Que llevamos encima De gasolina No andamos demasiado bien La verdad ya Dios, qué sitio Tío ¿Esto qué es? ¿Qué pone ahí? No sé ¿Qué carajo pone ahí? Vamos a buscar el motel Hombre, yo creo que vendrá Bien indicado Tiene pinta Ahí está Motel Y aquí creo que hay una tienda Vamos a parar primero En la tienda Si aparca enfrente Sí, sí Vale, muy bien No voy a aparcar enfrente Espera un momento Tío Aguántate aquí Tienes que aparcar enfrente Al hotel Que ya voy Pesado Ya te digo yo Si voy a aparcar o no Vale, pesado Esto es para Ahí está la señora A ver Hola Siente bien libre De consultar nuestro catálogo Vale, muy bien Pero yo a ti No te puedo vender nada ¿Verdad? Aquí podríamos comprar Piezas me imagino Para el coche ¿Verdad? Tal cual Ah, hace falta Mucha pasta aquí Carburadores meten Bueno, pues nada Vale Como no tengo dinero Pues continuaremos Vamos a seguir Y vamos a meternos En el hotel Como está diciendo Nuestro buen tío Vale Vale, perfecto Metemos marcha atrás Madre mía Como suena esto Hostia, espera A ver si nos vamos a dar Contra un volardo Ahora No, muy bien Vale, vamos a meternos En el hotel Ahí estamos Aquí le dejaré Esto es una plaza De aparcamiento Estupendilla Ahí estamos Apagamos el coche No creo que nadie nos Vamos a la recepción No creo que nadie nos robe Esta mierda de coche Ve Cierra Hostia las luces Tío Vale Vale, tío Tío, tío Tranquilo Bueno, bueno El tío Qué loco está Ahí está Mejor Lo has dejado Como los cojones Tío Vale Está todo apagado Bien Hola Bienvenido ¿Te quedarás con nosotros Esta noche? Por supuesto Qué fea eres Son 20 de la habitación Vaya traco La habitera está En la guantera del auto Voy a buscarla Cuando puedas Cuando vayas a pagar Manda huevos Pudiste darme lo dicho Payas Antes de bajar Cómo está el coche Por Dios 100 euros Tengo Bueno No voy mal Entonces Hola Hola Somete por la habitación Toma Tus 20 Te quedas en la habitación 1A Al final del pasillo Vale, venga Vale Vamos Me hago al tío 1A Aquí estás A ver tío Joder Para abrir una puerta A ver más gente 1A Es esa ¿Qué pasa? Vale Vale Es porque tenía la cartera Sí ¿Y mi cartera Ahora qué? Campeón Ha vuelto otra vez allí A Al coche ¿No? Digo yo Hola de nuevo No, hola de nuevo No, déjame en paz Estoy preocupado Por mi dinero Sí, está ahí Vale Vamos a cerrar Es un barrio Un poco jodido No sé yo si me Que te den por el culo Que voy a dormir Pesada Deja la llave por fuera Que le den por culo ¿O no? Vale Le dejamos la llave por fuera Venga Que le den Que nos cierren Que nos asesinen Pues echar una cagada ¿No? Muy interesante Puedo subir la chisma Hay algo No hay nada Ey tío ¿Qué tal? Oye Estás sobando Estás sobando Y pongo el maletero ¿Qué hace? Berlín Telegrama Amigo Me está diciendo Que tengo que tener cuidado Con las aduanas Más o menos Por a ver Qué coño vamos Transportando Vale Muy bien Vale Lo bueno es que se quedó dormido Con el chisme de costo Bueno pues a tomar por el culo Me voy a dormir también Con el bueno de mi tío Ahí al lado Bueno Hasta luego Día uno Drizde Drizde Vale Bueno pues así Sería el juego ¿Vale? Iremos continuando Iremos haciendo Más cosas Hasta que Lleguemos a nuestro destino El juego está interesante El juego por lo menos Tiene una meta Tiene un principio Tiene un fin No es la típica mierda De ir circulando Sin sentido por ahí No tienes nada De nada De nada No tiene nada Vaya mierda De sitio ¿Te tengo que dar las llaves o algo? No 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 Venga Que te den ¿Por aquí qué hay? ¿A qué robo algo? Por aquí Y digo yo que igual Si llamo Fuera de aquí Fuera de aquí Digo yo que igual Si no hay nadie En una habitación Igual me puedo meter en ella Y robarles No sé Esto ya son imaginaciones Fuera de aquí Y aquí no hay nada Aquí Vámonos de aquí Al coche Bueno pues hasta aquí El primer día de hoy Parece ser Gracias a Dios De nada Y no puedo llevarme nada Basura Cinco céntimos Por esta puta mierda Bueno A la que te den Bueno pues hasta aquí Está mi tío esperándome Bueno pues nada peña Hasta aquí el capítulo de Jalopi Mucho mejor sabor Deja Jalopi Que claramente Que The Long Drive Es un juego terminado El otro no Pero este está Mucho mucho mejor Tiene un montón Tiene bastante más contenido Y es muy sencillo Son unos gráficos de mierda Y es un juego Sin más Y además barato Bueno espero que os hayáis Me ha gustado comentar Y darle quejos Y nos vemos en otra Venga chao